Arriba, 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 Perú Una puertecita, ropa, maquitita Así mamacita, ropa, maquitita Ya está aquí con ustedes, el conjunto más afamado Desde Cotabambas, siempre con Giovannita Rivera Una puertecita, ropa, maquitita Una puertecita, ropa, maquitita Una puertecita, ropa, maquitita Una puertecita, ropa, maquitita Tiene que ser frente, ropa, maquitita Una puertecita, ropa, maquitita Una puertecita, ropa, maquitita ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!